Y así es como se ve una ciudad en Dinamarca cuando hay un festival. Hola a todos chicos y chicas. Bueno, antes que nada les quiero dar la bienvenida a este video. Y la verdad es que lo primero que les quería enseñar era lo de las bicicletas, porque es lo que más me sorprende. Son, yo creo que fácil, dos kilómetros llenos de bicicletas, o sea, repleto. Y así como ven todas aventadas, no sé, o sea, yo todos los días del evento no sé cómo la gente encuentra sus bicicletas. Este festival del que les voy a hablar hoy se llama Tinderbox y estos videos son los que grabé en el 2017. Estos son algunos de los artistas que van a estar en este video, o bueno, que van a estar escuchando. Este festival es relativamente nuevo porque existe desde el 2015 y la verdad es que ha traído muchos artistas muy buenos. Tinderbox dura tres días y no es de los que, o sea, no es de los festivales en los que te quedas a dormir. A mí la verdad se me hace más cómodo porque evitas pasar frío e incomodidades. Pero bueno, también hay lugares externos donde la gente puede llevar sus casas de campaña y también puede dormirse ahí. El costo del boleto para el festival es de aproximadamente 360 euros o alrededor de 7 mil pesos, que la verdad no se me hace tan costoso para un festival de tres días, donde hay muchos conciertos. Es verdad que también hay que pagar bebida y comida porque no te dejan entrar con nada de eso. Y pues yo soy muy coda y no me gusta gastar demasiado en este tipo de eventos, Así que cada año, desde el 2017, me he ofrecido como voluntaria. Y como voluntaria te dan acceso gratis al concierto los tres días. Como voluntaria puedes elegir varios tipos de trabajo como ayudar a montar terminales de pago, montar los bares, escenografías, también puede ser bartender, recoger basura, escribir artículos, checar el sitio web y así. O sea, son muchísimos los trabajos que puedes elegir. Y pues, obviamente los más fáciles o los más divertidos son los que se van súper rápido. Entonces uno tiene que estar checando la página constantemente para ver cuándo ponen cada trabajo. Antes de que se me olvide, esos muchachos que tienen el chaleco con los reflectores son voluntarios también. Entonces estos chicos se encargan de decirle a la gente a dónde tienen que ir. O sea, si tienen que irse a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cada... Bueno, de que si ese lado está con más gente que el otro. Entonces nada más van diciendo la dirección. Entonces uno tiene que hacer ocho horas ese trabajo, por ejemplo. Ahorita lo que ustedes están viendo es que es de día. Entonces es porque ese día nosotros trabajamos. Nosotros elegimos trabajar, mi esposo y yo, o sea, Alexander y yo, elegimos trabajar 16 horas un día y disfrutar los primeros dos días del festival. Llegamos desde las 11 de la mañana y terminábamos a las 3 o 4 de la mañana, no me acuerdo. Y la verdad fue una de las peores ideas, no lo volvemos a hacer. Fue súper, súper pesado. Estábamos en un buen lugar que fue por mucha suerte que teníamos acceso a ver todos estos conciertos. Estábamos en Magic Box, que es donde está toda la música electrónica. Entonces, pues como les digo, tuvimos suerte porque había algunos en los que estaban en la puerta de ahí para accesar a este escenario. Y pues no podían ver nada, no podía, o sea, lo único que se puede escuchar es medio la música. Pero, como les digo, tuvimos suerte porque estábamos enfrente del escenario. Estábamos cuidando la carpa de los artistas, que son, o sea, de aquí, de los DJs y todo esto. Y pues la verdad estuvo bien, pero sí estuvo muy pesado, o sea, trabajar 16 horas de corrido y de que nos desvelamos desde dos días antes para estar en los conciertos y así. Entonces no fue la mejor idea y peor que era el último día. Ese año elegimos algo como guardias de seguridad, entonces teníamos que ver que ya sea los invitados o los artistas, o sea, todos estuvieran bien, nadie estuviera incómodo, que a lo mejor peleas, o que alguien estaba borracho y se sentía perdido, o que no supiera dónde estaban los baños y así. Entonces nosotros nos encargamos de decirles toda la información. Bueno, pero respecto a las horas de trabajo, va dependiendo totalmente del trabajo que elijas y si es antes, durante o después del evento, o sea, bueno, del festival. Entonces puedes hacer 8, 10, 16 o 32 horas. Obviamente los de 8 horas son los que son más pesados, entonces como que también uno la piensa para elegir esos trabajos. Ahorita están escuchando a Martin Garrix, pero bueno chicos y chicas, yo les quería compartir hoy un pequeño video de los festivales aquí en Dinamarca, que ahorita con la situación actual pues se canceló el de este año, pero pues ojalá y el próximo año se pueda, que esperemos que sí. Y ya les voy a traer más videos porque he ido 3 años seguidos. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos. Adiós.